Silvana, cantante ecuatoriana, con su dulce voz ha logrado conquistar al público latino, la reina de la balada en el Ecuador, Silvana Ibarra, también conocida como Simplemente Silvana. Te invito a conocer su gran trayectoria. Corazón, no llevo en mi equipaje nada que pueda recordarme tu amor. Me enamoré de ti, de la ternura de tu voz y tu mirada, de la alegría que me brindas cada día, de todo aquello que me das sin pedir nada. Yo necesito un amor así, que sepa amarme como no hacer, que con tan sola mirada me promueve los deseos más prohibidos. A las puestas del cielo, al contín de los mares, cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí. He sentido tu mano como suave calicia, en el eco de tu risa, una nueva primavera. A las puestas del cielo, Silvana Marjorie, Ibarra Castillo, nació el milagro el 17 de febrero de 1959, desde los 5 años, descubrió que la música era su pasión, a pesar que su familia no estaba de acuerdo, ella desafió a la vida, mientras su madre se descuidaba, se escapaba para irse a la radio, ya cuando su mamá se daba cuenta de su ausencia, en Bucay, Radio Oasis, ya transmitía su voz. Y yo recuerdo que yo tenía 5 años, y ya me gustaba cantar, yo salía al patio de mi casa y me ponía a cantar. Ya para inicio de los años 80, su voz esparcía en el Ecuador y otros países, conociendo a grandes figuras de Latinoamérica. Yo soy la otra, la que no tiene derechos, porque no lleva un anillo con una flecha por dentro. Mi amor, tal vez no entenderías, este miedo que llevo dentro mío, puede más, pero te quiero esperanzado, que con lágrimas nos dijimos aquel día. Luego conoció a Gustavo Pacheco, conocido músico y compositor guayaquileño, iniciaron una relación sentimental mientras él manejaba su carrera artística, una historia de amor, que duró 29 años, fruto de ese amor nació su hija Amar Pacheco Ibarra. Que con lágrimas nos dijimos aquel día. Modelo Miss Mundo. Canciones como, La Otra, De Gota en Gota, Me Eres Infiel, Ya No Regreso Más a Casa, la marcaron como una triunfadora representante de la música ecuatoriana, disco en cuerpo y alma 1989. Canciones como, La Otra, De Gota en Gota, Me Eres Infiel, Ya No Regreso Más a Casa, Tenido por mí mi amor, y mi respeto, para no curvarme bien tu voz, eso. ¿En qué mundo andarás? ¿Aún que soñarás? ¿Con quién? ¡Ay! ¿Qué se los desierto? Aunque sé Que no tengo derechos Porque ni siquiera Puedo tener la leche De despertarte contigo Todos sus noches Porque yo Yo soy la otra La que vive oculta de la gente La que debe reprimir La que dice que sí ¿Cómo hubiese querido atraparte Antes que tu piel madurara Junto a otra piel? Su bella voz Ya se escuchaba en todos los rincones de Colombia Y otros países Siendo invitada a grandes escenarios internacionales Como Sábado Sensacional, Venezuela Estoy cansada De entregarme toda Amor por partes siempre a escondidas Estoy cansada de vivir así Yo soy su amante Yo soy su amante Y cada día más Si sus cariño se escucha en todos los rincones de mi amor Y es que me atrapa Hasta en lo que se escucha en todos los rincones de mi amor Yo necesito un amor así Que sepa amarme como no hacer Que con tan solo una mirada Me promueve los deseos más prohibidos Yo necesito un amor así Y que sepa amarme como no hacer Y que sepa amarme como no hacer Pero que sea mío, mío, sólo mío Yo no quiero dar Un amor compartido Disco Andy Cumbias La Tecnocumbia se apoderaba de su carrera para inicios de los 90 Silvana Andy Cumbias Con este género tropical logró conquistar grandes regiones Y yo estoy aquí En esta habitación Sintiendo en tu voz El roce de tu piel Que sólo me imagino Para poder vivir Porque te fuiste sin haberte despedido Y yo estoy aquí Pensando qué pasó Tratando de vivir Y no morir de amor En 1991 Protagonizó la telenovela Una mujer Junto a Raúl Varela Futbolista mexicano Qué difícil es vivir En este mundo Como una mujer que lucha Por su verdad Qué difícil es vivir Con gente que no comprende Que somos de carne y hueso No de metodón Qué felicidad tan grande Ser lo que te soy Sabiendo que somos de carne y hueso Y pensar que hay gente que no valora esa virtud Y nos quieren someter Y nos quieren someter A cualquier tensión Soy una mujer Soy una mujer Soy una mujer Soy una mujer Orgullosa Mujer Valiente y rebelde Y mucho más Ya la cantante Iniciaba su faceta De actriz Participando en series De televisión Como El secreto De Toño Palomiño Y de la vida real Fue elegida Mujer más deseada Del Ecuador Por siete años Consecutivos En las elecciones Legislativas De 2002 Fue elegida Diputada nacional En representación De la provincia De Guayas Por el partido Roaldosista Ecuatoriano Durante su tiempo En el congreso Presentó ocho proyectos De ley reformatorios Su madre Partió de este mundo En una etapa Muy importante De su carrera Le escribió Esta hermosa canción Madre bonita También dedicada A todas las madres Del mundo Todo lo que vivimos Y lo que compartimos Avalada y la tecnocumbia No lo era todo Ay, corra mamá Ay, pero corra papá Enciendan pronto las luces Traigan pronto la escopeta Que en mi pieza Hay un ladrón Corra mamá Ay, pero corra papá Enciendan pronto las luces Traigan pronto la escopeta Que en mi pieza Hay un ladrón Ya le tiré con loyeta Con la mesa Ya le tiré con loyeta Ya le tiré con loyeta Con la mesa y el sillón Ya le tiré con loyeta Con la mesa y el sillón Se subió por la ventana Se escondió bajo mi cama Esta es la gran trayectoria De esta madre, hija, bella mujer Y artista Bueno, ¿qué es lo que nos va a interpretar? Bueno, algo de las canciones antiguas Una de las canciones que más pegó Y también algo de lo nuevo, ¿no? Es de las canciones del disco Silvana Entre Cuerdas Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír Una noche esperé Otra noche sin ti Aumentó mi dolor De cigarro en cigarro Corra mamá Ay, pero corra papá Encienda pronto las luces Traigan pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Corra mamá Ay, pero corra papá Encienda pronto las luces Traigan pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo te voy a robar Yo te voy a robar Yo te voy a robar La balja se vendió Yo te voy a robar Tú sabes Yo vengo a robarte tu corazón Tú me tienes loco, ¿cómo te lo explico? Entré por la ventana para te cariñeto Y dile a tu madre que soy tu negrito Quiero derrumbar las paredes Decirte al oído lo que nadie se atreve Yo sé que pretendiente te llueve Pero soy el elegido y robarte Nadie me detiene Corra mamá, ay pero corra papá Encienda pronto las luces Traigan pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Corra mamá, ay pero corra papá Encienda pronto las luces Traigan pronto la escopeta En mi pieza hay un ladrón Tra, 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 tra Ya le tiré con lo yeta con la mesa y el sillón Ya le tiré con lo yeta con la mesa y el sillón Se subió por la ventana Se escondió bajo en mi cama Ya me abrió el escaparate Está robando la piedra Esa piedra de diamante Tan preciosa y tan costosa Que adornaba mi collar Yo te voy a robar 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 Hey, hey. Yo. Una vaina desde el mundo, Gemilandia. Ecuador Dembow Silvana Ruito School 593 Yo te lo dije Dembow es lo que hay Cash Subtitulado por Jnkoil